¡Ales! ¡Le va a pegar! ¡Le pega! ¡Ales! ¡Al palo! ¡Vaya bombazo de Anel García! ¡Tocó Llano Black! ¡Se estampó ese balón en la portería del Atlético de Madrid! ¡Todavía tirita! ¡Ahí estuvo el empate a dos! ¡Ven Iñaki! ¡Ya acompaña a Berenguer! ¡Ya acompaña a Berenguer! ¡Berenguer! 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 ¡Al larguero aparece Muñal! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Dónde Edgar Badías para evitar la manita! ¡Para evitar el quinto del Atlético! ¡A la contra! ¡Cazaba León! ¡A la contra! ¡Venía Iñaki Williams! ¡Le mete el cuerpo a Pedro Vígan! ¡Le dice chao! ¡Le dice bye bye! ¡Le dice quedas eliminado del juego! ¡Ese balón lo va a aprovechar Beisman! ¡También Florian Lején! ¡Golpeo! Lo que decíamos que en un santiamén te puede montar a la fiesta, pero la fiesta la cerró. Si no tienes VIP no entras, dijo Jordi Massin con este latigazo de Florian Lején que creo que acaba tocando también el jugador del Valladolid y eso lo hace todavía más imprevisible. El palo de Jeremy Pino le cae a Baena. ¡Baena, Baena, Baena, Baena! ¡Qué mano! ¡Qué mano! ¡Qué vuelo de Paulo Dino Gachaniga! ¡Para evitar el golazo del Villarreal! ¡Para evitar el primero de Álex Baena! ¡Cómo había dirigido ese balón! ¡Cómo lo había acariciado con el empeño interior! ¡Con toda la perpicacia! ¡Con toda la voluntad! ¡Oscar Rodríguez impulsa hacia atrás ese balón! ¡Qué balón de primera asaltante! ¡Valentín le pega Joel Roca! ¡Qué parada! ¡El vuelo de Iván Villar para el paradón del partido! ¡Salvando los muebles para Celta! ¡En el 96! Joel Roca dibujó una parábola, una curva para atacar la escuadra más lejana ¡Y hasta allá ha tenido que desplazarse y donde ya hará! ¡Ojo! ¡Al palo! ¡El remate al palo! Tocó Ledesma, ¿eh? Tras tocarla Ledesma, sí Tocó Ledesma porque ese balón se había envenenado Iba adentro, no sé si toca y da el palo o da el palo y toca Pero es verdad que ese balón era comprometidísimo Pues... Diego López Toca, toca... Bueno, toca no, salva el gol porque es que iba adentro ¡Señor Roca! ¡Señor Roca! ¡Bien! ¡Haz detenido! ¡Sí! La bala de Rodrigo Riquelme, la envío atrás Mira la segunda línea de Stop Al Palo ¡Al palo! Al travesaño después de la parada Pero la cuala ha continuado miraba a la pala Y Mariana Moseca se ha ido por encima Ha desviado el tiro El que iba entre palos Era de este hombre El de Oriol Romeu La pelota que palmea Su paradón enorme Medrepedra Rájković. La pelota vuela hacia el punto de penalti. ¡Qué paradón! Increíble. ¡Qué paradón de Ruiz Silva! El remate de cabeza de Chouameni. Desde la misma escuadra ha sacado la manopla. Y también hace sufrir el balón parado. ¡Ojo! ¡Qué paradón! ¡Qué doble paradón! ¡Qué doble paradón de Álex Ramiro! Yo no recuerdo haber visto una cosa así en mucho tiempo, si es que la había visto. Porque daba la sensación que la sacaba con una mano. Se va a Lomparra, baja Pozo, le pega de zurda. Pozo por aquí, por allá, le pega... ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Abejel! ¡Volando a la escuadra en el portero del Cabe! ¡Había enganchado un pelotazo tremendo! ¡Idiweguara! ¡Sí, amigos! ¡Llevaron las manos a la cabeza! ¡Acaba de aparecer en el Power Force Stadium! ¡Un tipo que vuela! ¡Eta Bejel! ¡Y saca ese balón! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!